El presidente Enrique Peña Nieto asistió al homenaje que se rinde al expresidente Fidel Castro Ruz en la Plaza de la Revolución en La Habana, Cuba. El Ejecutivo Federal reiteró las condolencias al gobierno cubano. Además, el mandatario mexicano resaltó la relación entre ambas naciones y la importancia que tuvo México en la gesta revolucionaria de Cuba. En el siglo, Fidel y Raúl Castro eligieron a México como punto de partida de su lucha revolucionaria cuando fueron exiliados. Llegaron inspirados por las palabras del héroe inmortal José Martí, México es tierra de refugio donde todo peregrino ha hallado un hermano. Hoy el mundo recuerda la vida, la obra y la trayectoria de Fidel Castro. México refrenda su amistad incondicional al pueblo cubano en estos momentos.